Bueno chicos, me estáis viendo aquí que vamos a comenzar un tratamiento, ¿vale? Hay una cosa que me preocupaba un poquitín y que en las fotos se retoca, que es el tema de marcar esta zona de aquí. Entonces, los doctores me comentaron las opciones que había y a mí el tema de pincharme con agujas, pues me parecía muy invasivo y no me apetecía. Entonces me hablaron de otro sistema con aparatología, que la doctora, bueno, lo puede explicar también más fácil, ¿qué es lo que me vais a hacer? Ok, pues bueno, mira, vamos a trabajar con una aparatología que se llama Haifu. Este tipo de aparatología es un ultrasonido de alta intensidad focalizado, ¿qué va haciendo? Que vaya tensando, mejore tu calidad de la piel y vaya siendo como ese, digamos, aspecto mucho más de estiradito justo en el arco mandibular. Tú que tienes un arco mandibular genial, pues bueno, necesitamos mejor trabajar más la piel que un relleno como tal, para que se vea pues mucho más estilizado, natural y bonito. Y como prevenir un poquito también, ¿no? Exactamente, para ir previniendo, que en la medicina estética tú sabes que todo hay que prevenirlo para que lleguemos siempre con mejor calidad. Perfecto, pues nada, vamos a ello, a ver qué tal. Pues bueno, vamos a ir delimitando las zonas, que es la medida justa del cabezal, para que vayamos haciendo como en banda y lineal esa estimulación. Por eso es que vamos marcando justo donde queremos que se haga esa estimulación que queremos. Perfecto. ¿Y los resultados cuando se empiezan a notar? Se empiezan a notar a partir del mes. Y eso te va a ir ayudando, pues bueno, a tonificar, tensar y mejorar como siempre la calidad de la piel. Vamos a colocarte un poquitito de gel transductor, que nos va a ayudar a que se vaya pues disipando ese calorcito y que se tolere pues mejor. A ver, se tolera, pero sí cada paciente es distinta. Hay ciertos puntitos que los vas a tolerar mejor. Vale. Otros entero y otros como ese pequeño picorcito. Vas a salir tal vez un poquitito enrojecida, pero en un par de horas eso va a ir pasando. Al final, al ser una estimulación de calor, pues bueno, tiene que haber alguna muestra, digamos, que en la piel algo ha pasado. Pero te puedes maquillar, importante, cremas hidratantes, tu piel también te lo va a pedir. Y siempre protección solar, que eso es vital. Estupendo. Es súper tolerable, se nota calorcito y un pequeño picorcito y ya está. Y es normal, siempre hay ciertos puntos que nosotros tenemos un poquito más sensibles. Más sensibles ahí. ¿Qué tal? ¿Todo bien, verdad? Maravilloso. Rápido, sin que sea invasivo. Excelente. Maravilla. Bueno, pues como veis, queda la zona un poquito enrojecida, pero prácticamente nada. En cuanto me eche el maquillaje ya no se va a notar. Ha sido súper poco invasivo, se nota como un poquito de calorcito, pero súper tolerable. Y nada, dentro de un mesecito, pues podréis ver los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!